Estas van como más... Es que esas te tiran de la pierna. Esa se nota que vas... Exacto. Ya lo noté y la crema de las piernas. Las originales notas que te van frenando la pierna. Chacar, 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 chacar. Y estas notas que vas... Que amas para la disculpa de Apolo.